Hermanas misioneras de Santa Rosa de Lima, siguiendo el corazón de Cristo crucificado y glorificado. Contigo iremos de Cristo en vos, rosa de Lima, rosa de América, rosa del cielo, rosa de Dios. Tras el aroma de tus virtudes, contigo iremos de Cristo en vos. Novena Santa Rosa de Lima, día segundo. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan buen. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que, por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oración inicial Padre Misericordioso Santa Rosa, hermana nuestra, ruega a nuestra Madre, María Santísima, para que nunca nos apartemos de Jesús y seamos discípulos y misioneros en el anuncio del Evangelio y en el servicio al prójimo. Amén. Día segundo Santificado sea tu nombre Santa Rosa y el deseo de la gloria de Dios Texto bíblico tomado de Mateo 10, del 37 al 39 El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí El que no toma su cruz y me sigue detrás no es digno de mí El que encuentre su vida la perderá Y el que pierda su vida por mí la encontrará Meditemos Rosa prefería morir antes que ver el santo nombre de Dios ultrajado Cuando llegaron noticias de la invasión de un pirata holandés a la ciudad de Lima Lo cual traería consigo grandes disturbios, robos y sacrilegios en los templos Rosa no dudó en correr hacia la basílica de Santo Domingo Su lugar de oración Y aguardar la oportunidad de defender y ofrecer su vida en martirio Antes que profanasen A Jesús sacramentado La gente quedó admirada al ver cómo esta humilde doncella Se transformaba en valiente guerrera Y arengaba a todos a ofrecer su vida en defensa del santísimo sacramento Estas fueron sus palabras en la basílica Al esperar el ataque de los enemigos de la fe Aquí pondré mi cuerpo para que lo hagan pedazos Y se detengan en hacer las injurias que temo Ay de mí Han de hacer después a mi dulce Jesús Sin embargo No dejó de rogar Para que Dios liberase de este peligro A su amada ciudad Como ocurrió efectivamente Por eso sus imágenes también la presentan Con un ancla en la mano Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación No nos dejes caer en la tentación Líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oración final Gloriosísima Patrona Y abogada Nuestra Rosa de Santa María Purísima flor De santidad E inocencia Esposa amantísima De Jesús Por aquel incendio De divino amor Que abrazó tu corazón Para con tu soberano esposo Y por el celo ardentísimo Por la salvación de las almas Por el amor a tu pueblo Y a tu patria Te pedimos humildemente Intercedas para que el Señor Nos conceda Abundantes bendiciones Y de manera especial La gracia Por la que te ofrecemos El rezo De esta novena Puedes ahora Realizar Tu petición En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Rosa de Lima Rosa de América Rosa del cielo Rosa de luz Tras el aroma De tus virtudes Contigo iremos De Cristo en pos Hora social Santa Rosa de Lima Rosa de Lima Rosa de Lima Rosa de América Rosa del cielo Rosa de Dios Rosa de Dios Tras el aroma De tus virtudes Contigo iremos De Cristo en pos Obra social Santa Rosa Santa Rosa de Lima Formando niñas Niños Y jóvenes Capaces De construir la paz Desde el Evangelio De construir la paz De construir la paz De construir la paz Ere emplea De construir la paz